Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo por acá. Bueno, vamos a llevar un detalle para el cumpleañero que está cumpliendo años. Lastimosamente, bueno, no estuve yo casi todo el día con ellos porque también... Es cierto, es mi abuelito, es cierto, es mi abuelito y todo, ¿verdad? Pero, en veces cosas del trabajo, ¿verdad? Ajá, pero no importa porque en veces llegamos, fines de semana, fines de semana llegamos, pero un día, hoy era especial, pero lastimosamente tenía mi chance, batido. Ustedes ya saben. Ajá, entonces salí, pero ya vamos a llegar, entonces vamos a llegar con un obsequio. Ajá, entonces vamos a llegar el día de hoy. Ahí, ¿verdad, amigos? Como saben, ahí andamos grabando videos. Es cierto. Entonces, ahí va a estar. Así es. Es cierto. Hola, Angelito. Sí. Eso. Bueno, un pantalón talla 32. ¿32? ¿De tela? De tela. Ah, ¿de tela? De tela, sí, porque él de tela usa, de lona no usa. Oh, está bien. Sí, de tela. O busque un colorcito ahí, pero que sea liso y formal, así como usa la del tío. Así como usa el tío Lías. ¿De tela? ¿De tela? Sí, de tela. Ah, de lona. Ahí traigo el manojo, aquí vamos a escoger. Vamos a contarme, hermano. No sé en cuál los vamos a llevar. Es cierto. Ahí estamos. Ojo, ¿no le rompieron el cráneo? Se cagó esa. Ay, yo estoy esperando. Se rompieron. Sí, sí. Eso, bueno. Entonces ahí está un nito. ¿Ese tela, pantalón, va? Ah, bueno. Bueno, bueno. Ahí estamos. Vamos, chiquita. Qué chévere, le vas a comer calzones a la llave. Ah, qué gran, mucho. Toma, toma su tanga. De veras. Ajá. Ah, con un pelón. O, chef, ¿qué hace yo? Enseñame acá. Del otro lado. Paja más. Oiga, Yasmin. Yo no sé. Está bien, va? Sí, ahí es. Chefe, ¿por qué se lo mete la cabeza? ¿Se lo metió, sí o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué se lo metió, Chefe? No, yo no metí. Pasamontañas. Pasamontañas. Ay, yo también. Está buena. Está limpio. Ajá, ¿cómo lo tenía así? Siendo sincero. Siendo sincero. Chefe, ¿eh? Ay, ay, qué gran. Ahí era. Ahí era. Allí era. Va a fumigar para que no se raya en la cara. Donde tenía un macho de esto, va. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Ahí está. Oh, no hay mucho. Oh, ché. Va, entonces, ¿cuál le vas a comer a своей? Sí, así como está eso o otro. Eso más. el señor 32 s 33 no tiene 34 va dice que mi mamá le compró una mudada y no le quedó 32 ahorita le llame de 34 ajá un 34 34 34 lo que pasa que mi abuela es gordito es mejor que esté grande que no es de lo que le gusta a ella bueno gracias 34 36 es no a tu mano 34 pero vienen pequeños vienen grandes 34 muchachos 34 36 36 38 40 40 40 41 41 43 43 44 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 40 47 Oh, está bien que lleve. Este la mandaron para otro. Más. Más. ¿Cómo está chiquitín? Es el tío. Es lo más caliente. Lo más caliente. ¿Cómo está chiquitín, tío? Lo más caliente. Lo más caliente. ¿Eso no lo dice? ¿Por qué? Entonces, ¿sí está? Muy grande. ¿Es de Londres? ¿En serio? ¿Está pequeño? Es que es un 34. ¿Usted es 34, tío? ¿Mira? ¿Ah? Calidad. Hay 32. Ah. Sí. ¿Cuál va a llevar? Sí. ¿Sí? ¿Cuál va a llevar? ¿Cuál va a llevar? ¿Dónde es, mamá? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Hay diferentes. ¿Uno es su pantaleta? Bueno, pues, se llamó todo esto. Oye, esto, ve. está bonito este pantalón está bonito 34 pues que se puede poner se puede cortar 2 2 bueno y la moda si está bueno esa está chula que número es número tiene que ser 34 que número es ese? no traje talla pero mira bien el que trae la llamilla si está nítido esto muy raro yo ya buscaba para no buscaba tu pantalón ah pues está bien ropita ahí a la diario a este le queda? no es muy grande y por qué talla es? es 34 ahorita lo van a buscar ahorita más 3 más ahorita lo van a traer una playera ah ¿quién usa más yo? playera o camisa? ah con las dos cosas una mochilita playera es cierto él usa mochila mochila no tiempo lo van a traer no 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 bueno bueno amigos por acá vamos a dejar este video gracias por estarnos viendo pues nosotros vamos a comprarle un un detalle ahí verdad ahí a mi abuelo nosotros ya vamos para allá y pues no solo se vino a comprar el detalle sino que también Chepa le va a comprar el detalle a Yasmin ¿cuáles fueron un Yasmin? ¿lo que te regaló Chepa? ¿esos dos? oh muy bien entonces ahí está entonces nos despedimos y hasta una próxima adiós